El Inter de Lautaro y Correa son finalistas de la Copa Italia. El Nero Azzurro venció por 1-0 la Juve de Di María y Paredes y ahora espera por su rival, que sale del duelo entre la Fiore de Nico González y el Cremonese. Por otro lado, el City de Julian arrasó en el Etihad al Arsenal y está nada de arrebatarle la Premier. El ex-River ingresó faltando 10 minutos y no tuvo mucha incidencia en el resultado. Siguiendo con los campeones del mundo, el Atlético de Madrid del Cholo se llevó una victoria por 3-1 ante el Mallorca con participación argentina. Rodrigo De Paul volvió a convertir después de 6 meses y puso el empate, mientras que Nahuel Molina asistió a Morata para el 2-1. Volviendo a la Premier, Bonanotte fue titular por primera vez en el Brighton y marcó su primer gol en Europa. El argentino colaboró pero no pudo ante el Nottingham Forest que se llevó los 3 puntos. Además, tuvo un encontronazo con un jugador rival, el ex Rosario Central, que hizo simular un penal, lo levantaron de la camiseta y se le planteó a Gibbs White. Y antes de seguir, no te olvides de suscribirte, activar la campanita para estar enterado de las últimas noticias del fútbol argentino. Mario Kempes no quiere que Messi vuelva al Barça. No creo que sea saludable. Estaría mejor en Francia para que llegue tranquilo al próximo Mundial. Los objetivos del Barcelona son diferentes, hay muchos líos. Siendo egoíste, pensando en la selección, que se quede en el PSG. Para tranquilidad física y mental, es más probable que llegue al Mundial más fresco estando ahí, sentenció el campeón del mundo. ¿Coincides con él? Mientras tanto, el periodista Alex Pintanel asegura que las grandes figuras del club ya empiezan a dar por seguro su regreso. Por otro lado, el periodista Florent Orchut comentó que si Leo quiere dinero, tiene aún en pie las ofertas de la MLS y Arabia. Pero según él, Messi sueña con volver a ganar la Champions y para eso quiere un equipo competitivo. Por su parte, Radio Cat informa que hay un acuerdo inminente entre Leo y el club español. Solo resta en corregir detalles. ¿Dónde creen que debería ir para estar cerca de levantar la orejona? Los leemos. Por su parte, Maxi Rodríguez confirmó que Leo está invitado a su partido de despedida y explicó la coincidencia con la fecha del cumpleaños del mejor del mundo. Van a estar todos invitados, de todos mis amigos, compañeros que hayan pasado. Va a haber actores, va a haber jugadoras, va a haber chicas también involucradas en el evento. Y hay gente que ya va confirmando, pero pueden pasar que a último momento se caigan o se sumen. Va a ser uno de los invitados, eso está claro. Es una fecha especial porque es el cumpleaños de él. Y bueno, nada, las expectativas son siempre las mejores. Uno va a querer que esté acá presente. Pero bueno, él después, él como el resto, lo van a ir definiendo cada vez que se vaya acercando la fecha del partido. Pero va a ser uno de los invitados. Además, reveló que Zanetti, Agüero y Sorin son algunos de los invitados. Y hasta se animó a contar quiénes serán los entrenadores. Los entrenadores no van a ser Escalón y el gringo Heinze. Por temas de edades, no por otra cosa. Vamos a intentar que jueguen un rato a la pelota. Ahí sí, bueno, yo ya estuve para ir también dándole un poco de nombre. No es que no vamos a ser lo misterioso, pero también cuidar un poco de todo lo que es esto. Que van a ser José Pekerman, que para mí fue un padre y uno de los mejores entrenadores que tuve. Y más allá de lo que fue como profesional, fue como persona. José, con José estuve hablando bastante. Con el otro, bueno, el Tata, que también le dije a ver si se animaba a jugar un rato y no quiere. El Tati Castellanos comentó sus sensaciones tras ser el héroe del Girona ante el Real Madrid. Sí, había marcado en la MLS, hacía un año más o menos. Pero bueno, esto es otra liga contra uno de los mejores del mundo. Necesitamos la victoria, como te digo. Por eso también tiene ese plus también de disfrutarlo. Así que nada, muy contento, muy contento por la noche. Por Leo, siempre me ha gustado más el Barcelona que el Real. Es un ejemplo para mí. Romper un récord que no lo tiene ni él, que es el mejor del mundo, es un sueño. Expresó el delantero en charla con Gijantes. Además, explicó los motivos por los cuales no se dio su llegada a River. La charla estuvo, las ofertas estuvieron, pero bueno, no dependía de mí. Dependieron de los clubes, llegaron a acuerdos entre números, que ya no dependía de mí. Yo ya en su momento lo había afirmado, que obviamente yo quería estar si estaba Gallardo y que podía crecer. Pero bueno, no se llegó a un acuerdo, porque bueno, no se llegaron con números de clubes, que eso ya es extra futbolístico. También le preguntaron sobre si se veía en la escaloneta y esto dijo. Chile y Estados Unidos me quisieron nacionalizar, pero yo muero por mi bandera. Somos campeones del mundo y sé que es difícil estar ahí, pero el sueño no me lo saca nadie, comentó el mendocino. ¿Te gustaría verlo con la albiceleste? Dejalo en los comentarios. Siguiendo con la selección, Aston Villa derrotó a Fulham por 1 a 0 y el Divo Martínez volvió a mantener su arco en cero por octava vez en sus últimos 10 partidos. Estoy orgulloso de jugar acá. ¿Quedarme o irme? Me siento muy bien en el club. Es más, estoy tratando de traer algunos amigos argentinos al Villa, expresó el The Best en el podcast Behind the Game. Además, el arquero campeón del mundo reveló el consejo que le dio Messi para atajar los penales. Luego, recordó la final de Qatar y comentó por qué le dijo a Dybala que patee su penal al medio. Hablando de la joya, el argentino reveló que odiaba a Cristiano Ronaldo. En la Argentina, la rivalidad entre Messi y Cristiano es muy profunda. Obviamente, de chico, siempre estuve del lado de Leo. Una vez íbamos a jugar un partido con Juventus, estábamos en el avión y se me acercó Chris para hablar de fútbol y otros temas. Hablamos en general de nuestras vidas y en un momento le dije, prácticamente te odiaba de chico. Nos reíamos de esto. Siempre tuvimos una buena relación y conversaciones agradables, expresó el cordobés en Dacen. Son todas malas para Masche. Real Madrid no piensa ceder a Nico Paz para el Mundial Sub-20. Así se lo hicieron saber al futbolista y a su entorno en las últimas horas. Aún falta la reunión de Mascherano con Raúl, pero parece difícil porque el club tampoco cederá a Álvaro Rodríguez a Uruguay. Por su parte, Eric Ten Hag asegura que Alejandro Garnacho ya realiza trabajos de campo, pero igual lo descartó para el partido de mañana contra Tottenham. Según Doble Amarilla, el bichito le habría pedido a su DT que lo deje jugar para la selección. Necesito escribir mi historia con la camiseta argentina. Le pido por favor que me deje ir al Mundial. Habrían sido las palabras según el medio argentino. Por el momento, parece cada vez más difícil su llegada al seleccionado. ¿Creen que podrá lograrlo? Emisarios de la FIFA visitarán la sede de entrenamiento de San Lorenzo, ya que fue designado para que allí se entrenen algunos equipos del torneo. Más allá de esto, hay que tener en cuenta que no serán utilizadas las canchas donde se entrena el conjunto que dirige Rubén Darío Insúa, ya que la competición de equipos no se paralizará por el certamen. Por otro lado, la selección argentina hará su debut por las eliminatorias 2026 en el Estadio Monumental ante Ecuador en septiembre. Los siguientes encuentros del albiceleste en el país serán frente a Paraguay por la tercera fecha en octubre y Uruguay por la quinta jornada en noviembre. La idea de los directivos es que al menos uno de esos partidos se disputen en el interior. Boca ya piensa en el mercado de pases. En las últimas horas se hizo viral un me gusta de Alan Velasco en una publicación que aseguraba que el Ceney se iba tras él. El ex independiente, al ver el revuelo que se armó, decidió borrarlo. Según Martín Arevalo, la directiva del club preguntó por él para saber sus condiciones y no mucho más. Pero no sería el único refuerzo con el que sueñan, sino que Roger Martínez vuelve a estar en carpeta. Sin lugar en el América quedará libre a mitad de año por lo que tendrá el paso en su poder para negociar. Cabe destacar que Román lo quiere desde 2020 y nunca pudo llegar a un arreglo con los mexicanos. Por otra parte, Darío Benedetto comenzó a entrenarse de manera diferenciada y apunta a llegar al Superclásico contra River del domingo 7 de mayo. Para esa fecha, llevará 19 días de recuperación de la lesión grado 2 en el isquiotibial derecho. ¿Creen que podrá jugar? Déjenlo en los comentarios. Sobre este partido, Abel Alves comentó la diferencia que hay entre los dos equipos. ¿Con qué argumentos les vamos a ganar? Si River juega como viene haciendo la cosa, va a ser muy difícil. Espero que en el Clásico cambien y saquen lo que no han mostrado hasta ahora. Este plantel no representa la historia de Boca. Equipos sin trayectoria nos juegan de igual a igual y nos ganan, sentenció el ex-DT del club. ¿Coincidís con él?